En tierra próspera, por las condiciones naturales del sitio, Alexei también pone empeño para que los surcos de su finca sean altamente productivos. Poco a poco, sembrando, entregando, y de esa forma te puedes ir comprando los instrumentos de trabajo y luchar. ¿Hace qué tiempo estás acá trabajando? Hace seis años. ¿Has visto realmente los beneficios? Sí, los resultados, sí, como no, 100%. Esa forma de uno tener esfuerzo y sacrificio, ver los resultados de la tierra que te da su futuro. El joven comanayagüense se integra a un centenar de tenedores de tierras que están asociados a la cooperativa Chichiba y Adares, perteneciente a la empresa pecuaria El Tablón. Esta cooperativa se dedica fundamentalmente a la producción de leche y cultivos varios, donde esas producciones todas están contratadas, productor a productor. En estos momentos estamos haciendo una recontratación, se nos está pidiendo a nivel del país. Ya debemos comenzar a partir de finales de este mes a entregar todas las producciones que están en el campo. La calabaza, que es la que más rápido debe salir, el boniato que debe salir también, la yuca se nos debe demorar mucho porque la yuca debe salir para octubre, noviembre, porque por la siembra lleva más tiempo en el terreno para poderla cosechar y muchas hortalizas, que es lo que estamos ahí. Aquí vemos como hay habichuelas, hay escalonadamente sembradas, para que ya terminando una va entrando la otra y van escalonando los cultivos también. Luego de sobreponerse a una intensa sequía meses atrás, hoy el panorama se revierte para los productores. Hemos llegado a alguna finca que la contratación estuvo bien, pero tiene un excedente de siembra y se lo estamos recontratando también buscando más producciones para la población. ¿Cuántas visitas han hecho hasta el momento? Bueno, nosotros hemos desarrollado el pie de 20, 25 en algunas comisiones ya de los productores. ¿Y qué resultado ha tenido este intercambio? A ver, con la producción de leche ya se han rescatado, que están fuera de la contratación, con los movimientos de las novillas, se han rescatado más o menos 6, 7 mil litros de leche que van entrando en esa producción. Y con los cultivos ahora igual, se ha recontratado al pie de 7, 8 toneladas de producción de alimentos. De ahora tengo maíz entregado, para entregar 10 quintales de maíz. Tengo 10 quintales de boniata entregados, habichuelas, 4 o 5 quintales. Y el arroz, ahora cuando lo corte, entrego 2 o 3 quintales más. Así responde Alexey a una de las urgencias de estos tiempos, porque cultivar cada espacio será la garantía para sacar el mejor provecho a estas tierras, ya privilegiadas por esta naturaleza cumanayagüense. Mayelin del Sol, Notisur.